Hoy, Richard asumirá el compromiso de rehabilitarse en un centro especializado y así cumplir su promesa a Mabel para continuar con los planes de casarse. Hemos llegado puntualmente para encontrarnos con el novio y así gestionar su ingreso al centro. Sin embargo, a medida que pasan los minutos, recibimos un duro golpe y también una nueva decepción para Mabel. Pero quedamos a juntarnos hoy día acá para nosotros también tratar de ayudarlos con el ingreso de ellos al centro de rehabilitación. Pero no los encontramos. ¿Qué suele suceder eso? De que se fugan, se arrancan. Las personas cuando recaen y cuando saben sobre todo que ellos sabían que los iban a ir a buscar, ¿cierto? Claro. Ellos se van, se arrancan. ¿Se arrancan? Se arrancan, sí. Me daría mucha pena que hubiesen desaparecido porque se tenían que enfrentar a esta primera venida a este centro. Ojalá que no sea así. Nosotros vamos a la casa de ellos a tratar de encontrarlos. Sería una lástima, Dios mío. Eso hubieran perdido. ¡Mabel! ¿Dónde se siente la música? Acá al lado, ¿no? ¡Aló! Ah, no, por acá al frente. ¡Mabel! Me he visto con candado. Mira. ¡Mabel! ¡Aló! ¡Richard! ¡Puro gato nomás! ¡Hola, Mabel! ¡Y al Richard! ¡Es que no están! Yo antes de ayer los vi. ¿Y estaban lanzados? No. No, no. Estaban bien. No, estaban bien. Se veían bien. Se veían bien. Me dan muchas ganas de saber dónde están. Ahora, la señora, la dueña del centro puede tener razón. Que se enfrentan a una situación de cambio. Y la verdad que yo creo que las rehabilitaciones tienen que ser en centros y tienen que ser con especialistas. Estar metido en la pasta base, estar metido en las drogas duras, no es cualquier cosa. Ah, me duele. Eso es, me duele porque uno hizo el esfuerzo, el equipo se contactó con un centro. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no aparecer? Llegamos hasta la casa de Mabel después de que hace unos días estuvimos acá. La quedamos esperando también en un centro de rehabilitación que la iba a ayudar a ella y a su pareja, pero lamentablemente no apareció. ¡Aquí está la desgraciada! ¡Ay, hombre! Por fin apareciste, mujer. ¿Qué pasó, Mabel? ¿Me dejaste plantado? Sí, es que me pasó, me ocurrió un accidente. Ese día en la mañana me caí de la cama, entonces me tuve que ir al médico, mi columna, hasta mal, todo. Entonces igual no fue como un tema tanto de que no queríamos. Nos dijeron que estuvieron harto rato y todo. Yo estuve harto rato preguntándole a tus vecinas, preguntándole a la gente, porque para nosotros era súper importante también ayudarlos, ayudarlos en este proceso, para que ustedes pudieran concretar bien su historia de amor y su relación. Sí, pero ya no va a haber matrimonio y nada, ya. ¿Cómo? O sea, estoy con el Richard igual, pero no queremos, por lo menos yo de mi parte no quiero casarme. Es que espérame, ¿por qué no va a haber matrimonio? No, porque yo creo que el matrimonio es algo bien importante, porque yo creo que ante el ojo de Dios uno no puede mentir. Igual no estamos así maravillosamente bien. Ahora no están bien. No, bien bien no estamos, porque igual han pasado más cosas durante la semana. ¿Él dónde está ahora? Anda trabajando. Igual sigue trabajando todo, pero él, por ejemplo, mi cuñado no puede pagarle. Tiene que, si le paga el día viernes, tengo que estar yo en la casa de mi cuñado esperándolo para que le pague delante mío. Porque si no se gasta la plata. Claro, y casi se quita la plata de las manos, porque si no, él se ciega. Es como querer, no sé, le entra al demonio y se va. ¿Sabes que te digo algo? A mí me da mucha pena. Yo la verdad que creo que este era un sueño súper potente y un sueño que también tenía que ver con la rehabilitación. Y que todo se vaya al carajo de pronto por la maldita droga, a mí me duele profundamente. Comparto tu pena, pero también comparto tu decisión. Porque efectivamente el matrimonio es algo que ha ido perdiendo valor y que es tremendamente importante. La gente se lo toma como fuego hoy en día. El casarse es una decisión seria y responsable. Y tú estás siendo seria y responsable. Porque... Nada. Estás dejando de lado el sentimentalismo. Y estás tomando una decisión como una mujer corajuda, con una mujer con la falda bien puesta y bien amarrada. Aquí está el vestido. Pero voy a poner Panchito solo para casarme contigo. ¿Para nada más? ¿Solo para la foto de recuerdo? Sí, para pura foto. ¡Guau, la novia! Has luchado contra demasiadas cosas. Insisto, tomaste una decisión consciente. Una decisión de una mujer grande. De una mujer lúcida. Si estás haciendo hoy día este sacrificio tan grande por amor, que es ayudar al Richard a rehabilitarse... No puedo nada más que decirte que cuentas con todo el apoyo de nosotros. Que te felicito. Gracias. Por esta decisión que es dolorosa. Sí, es fuerte. Pero es una gran decisión. Y aquí está este vestido que se va a ir nuevamente a la casa de la vecina. Pero yo espero, vecina, que usted lo guarde y no lo regale. No, sí se lo voy a tener guardadito. ¿Usted tiene fe que algún día se va a volver a poner este vestido y se va a casar? Sí, se van a casar igual. ¿Vamos a la foto? Ya. Vamos a la foto. Ahí está tu vestida, novia. No, sí, un día vamos a volver a estar así. Y ese día el que va a estar atrás mío va a ser mi esposo, Richard. Ten fe. Sí. Ten mucha fe. Sí, yo sé que sí va a salir de eso y vamos a ser felices y vamos a tener una gran familia. Me da pena, me siento frustrado. Este programa se trata de amar, de querer, de historias difíciles, pero que la mayoría de las veces terminan con un final feliz. Esta terminó con un final distinto. Con un final triste, pero con esperanza. Con esperanza de una rehabilitación. Hoy una rehabilitación es mucho más importante que un matrimonio. ¿Vamos?